Podemos imaginar el tálamo como una gran estación de tren cuyas vías conducen a los centros superiores del cerebro. Gracias a este proceso, el cerebro pasa a generar ondas gamma, que son con doble M, ¿no? Se escribe gamma. Hay dos tálamos separados en el cerebro medio, uno a cada lado, que filtran los estímulos dirigidos a cada hemisferio de la neocortesa. La glándula pineal se ubica entre los dos, orientada a la parte posterior del cerebro. Cuando la energía llega a cada unión talámica, recordemos que el tálamo se parece a una estación de paso en el camino, a otras partes del cerebro, los tálamos indican a la glándula pineal que secrete sus metabolitos al cerebro. En ese caso, la neocortesa pensante se activa y produce ondas cerebrales de alta frecuencia, como estas llamadas gamma. Los compuestos químicos, estos derivados de la melatonina, relajan el cuerpo al mismo tiempo que despabilan la mente. Cuando el cerebro genera ondas beta, el sistema nervioso se prepara para una emergencia procedente del mundo exterior y emplea la energía para sobrevivir. Ahora, cuando el cerebro entra en estado gamma, en lugar de perder energía vital, libera y genera más energía en el cuerpo. Cuando la energía se desplaza del cuerpo al cerebro, se crea un campo toroide alrededor del cuerpo. Se acelera el movimiento del líquido cefalorraquidio y crea una corriente ascendente por la columna vertebral, el cuerpo se transforma en un imán que genera un campo electromagnético en torno a él. ¿Qué es un campo toroide? Es un flujo dinámico de energía. Al mismo tiempo que la energía se desplaza hacia arriba, hacia afuera y alrededor de tu cuerpo, cuando la glándula pineal se activa, un campo toroide inverso de energía electromagnética atrae energía al interior de tu cuerpo a través de la cúspide de la cabeza. Y como toda frecuencia transporta información, tu glándula pineal recibe información procedente de un plano que trasciende la luz visible y los sentidos. Cuando estos tres acontecimientos se producen simultáneamente, es como si tuviéramos un orgasmo en la cabeza. Miren la explicación, ¿no? El cerebro se transforma en una antena que recoge información de planos situados más allá de la materia, del espacio y del tiempo. La información ya no procede de los sentidos o de la interacción de los ojos con el entorno. Y en vez de eso, la recibo directamente del campo cuántico que viaja de la glándula pineal, perdón, situada en la parte trasera del cerebro a otro ojo. O sea, el famoso y llamado tercer ojo. Cuando la melatonina asciende de categoría, aparece la magia. O sea, cuando la glándula pineal o tercer ojo se activa, por cuanto está captando frecuencias más elevadas, esas energías superiores modifican la química de la melatonina. Cuanto más alta la frecuencia, mayor es el cambio. Esta transformación de esta información en química crea esto que los místicos viven como experiencias trascendentales, ¿no? Es por eso la glándula pineal podríamos compararla como un alquimista, porque transmuta la melatonina en neurotransmisores profundos y radicales. Según las frecuencias más altas y los estados de conciencia superiores interactúan con la glándula pineal, uno de los primeros efectos es la transmutación de la melatonina en activos químicos llamados benzodiazepinas. Estas sustancias, a partir de las cuales se crea el famoso remedio Valium, anestesian la mente analítica, así que el cerebro pensante se relaja y deja de analizar, que es lo que produce que después las personas terminen tomando medicamentos para parar la cabeza, ¿no? Bueno, según las imágenes por resonancia magnética funcional, las benzodiazepinas suprimen la actividad neuronal en la amígdala, el centro de supervivencia del cerebro, lo que inhibe las sustancias químicas que te llevan a sentir miedo, rabia, agitación, tristeza, dolor. Cuando actúan, notamos que nuestro cuerpo está tranquilo y relajado, pero a la vez la mente está despierta. Otra sustancia que se genera a partir de la melatonina, da lugar a un tipo de antioxidantes muy poderoso llamado pinolinas. Las pinolinas son importantes porque atacan a los radicales libres que dañan las células y provocan el envejecimiento. Estos antioxidantes son anticancerígenos y antiedad, al mismo tiempo que nos protegen de las enfermedades cardíacas, los derrames cerebrales, la neurodegeneración, la inflamación y las infecciones por microbios. Este proceso que estamos viendo es la fórmula perfecta para transformar la función antioxidante de la melatonina en la de un antioxidante superactivo capaz de restaurar y sanar el cuerpo a un nivel que la molécula melatonina no puede alcanzar. Si modificas esa molécula otra vez para convertirla en una prima de la melatonina, vamos a obtener la misma sustancia química que lleva a los animales a hibernar. Cuando la melatonina se altera solo una pizquita para transformarse en otra molécula más poderosa, transporta un mensaje que amplía aún más el descanso y la reparación. La señal reduce también el metabolismo del cuerpo en algunos casos durante meses. Por eso los osos vieron algunos mamíferos y vernos. Como el cuerpo ya no reemplaza a la mente, perdemos temporalmente el interés por el mundo exterior. Y como ya no experimentamos impulsos biológicos ni nos distraen las necesidades corporales, somos capaces de acceder más plenamente al momento presente. Y sumergirnos en él en profundidad. Si volvemos a mejorar esa misma molécula, produciremos los mismos compuestos químicos que encontramos en las anguilas. La anguila es ese animal que está en los ríos o en los mares. Bueno, es una molécula que tiene la anguila, ¿no? Fosforescente y bioluminiscente que amplifica la energía del sistema nervioso. Esta sustancia química es tan potente que puede provocar una conmoción considerable. Se trata del extraño principio que lleva al cerebro a procesar los enormes niveles de energía que hemos observado una y otra vez. Imagina una anguila que literalmente se ilumina cuando la estimulan. Eso sucede en el cerebro cuando se activa. Sin embargo, en este caso, la energía y la información creadas no proceden de una experiencia del entorno percibida a través de los sentidos, sino que procede del interior del cerebro. Bien. Cuando recibimos estímulos del entorno a través de los ojos, la glándula pineal crea serotonina y melatonina. La luz visible procedente del sol nos lleva a vivir en armonía con el ambiente. Esto que ya dijimos que se llama ritmo circadiano. A causa de este ritmo circadiano, la serotonina y la melatonina transportan información acorde con la vibración del mundo físico. Como percibimos luz visible a través de los sentidos, esas moléculas forman parte inherente del ser humano. De ahí que sean el equivalente al plano tridimensional de nuestra realidad. Como dijo Einstein, el techo de este mundo material es la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué pasa si el cerebro procesa un incremento de frecuencia de información procedente de un plano situado más allá de los sentidos y más allá de la velocidad de la luz? ¿Será posible que la información y la energía llegadas del campo unificado transforma en la composición química de la melatonina hasta convertirla en otra sustancia equivalente a la nueva situación? ¿Podría nuestro cerebro transformar esas frecuencias en un mensaje? Si la energía es el epifenómeno de la materia, cabría pensar que la información procedente de una frecuencia más rápida que la luz visible posee la capacidad de convertir la estructura molecular de la melatonina en un poderoso elixir dentro del mismo cerebro. La glándula pineal se encarga de traducir esa información a una variable química de la melatonina en consecuencia la molécula resultante acarreará un mensaje distinto acorde con esa frecuencia. La nueva frecuencia dará lugar a una super molécula mejorada que será sobrenatural. Así como se llama este libro, ¿no? Sobrenatural. La melatonina habrá ascendido a un nuevo nivel. Esta sustancia fosforescente y bioluminescente no solo incrementa la energía del cerebro sino que realza la imaginería que la mente percibe internamente de tal modo que parece iluminada por una luz surreal y refulgente. De ahí que la gente afirma haber visto colores que no conocía porque proceden de más allá del espectro visible. bien. A ver. Bueno, acá habla de los alucinógenos. También dijo Cayo dispensa que la glándula pineal actúa como un transductor. Dependiendo de la transducción Ah, no, de la traducción, perdón. Dependiendo de la traducción, ¿no? De quién, qué autor, ¿no? Traduce, quiere decir el acá. En Mateo, en la Biblia, ¿no? Jesús dice algo así como Si tu ojo ve con claridad todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y Joe dispensa dice que eso que dice ahí se refiere a la glándula pineal. Bien. Cuando la glándula pineal se activa funciona como una pequeña antena en el cerebro. Cuanto más alta sea la frecuencia que capta mayor energía aplican la transformación y la transmutación de la melatonina. A consecuencia de todas estas transformaciones químicas vamos a vivir experiencias ¿no? Muy distintas de las que suele producir la melatonina. La glándula pineal cuenta con un cómplice en todo este proceso que se llama la glándula pituitaria. La glándula pituitaria se parece a una pera. Se encuentra sobre el puente de la nariz justo en el centro del cerebro. La parte anterior es responsable de la fabricación de buen número de las sustancias que afectan a las glándulas y las hormonas asociadas con cada uno de los centros de energía. Cuando la glándula pineal entra en actividad y libera cierta cantidad de metabolitos mejorados, la parte posterior de la pituitaria despierta y fabrica dos hormonas muy importantes la oxitoxina y la vasopresina. La oxitoxina es una hormona que genera emociones superiores que inundan tu corazón de amor y alegría. la denominan la sustancia de la conexión emocional o la hormona del apego. Cuando los niveles de oxitoxina asciende por encima de lo normal experimentamos intensos sentimientos de amor, compasión, alegría, plenitud. las investigaciones demuestran que cuando los niveles de oxitoxina superan cierto nivel es imposible guardar rencor o estar enfadado. Bien. Acá da un ejemplo la otra sustancia que genera la glándula pituitaria esta cuando activamos la pineal es la vasopresina u hormona antidiurética. Cuando los niveles de vasopresina ascienden el cuerpo tiende a retener líquidos. El fenómeno es importante porque si vas a procesar una frecuencia más alta necesitas la capacidad conductora del agua para gestionarla y transportarla a tus células. En el instante en que la vasopresina asciende la glándula tiroidea se estabiliza. Esto afecta al timo y al corazón lo que a su vez influye en las glándulas superrenales y en el páncreas que produce una cascada de reacciones cuyos efectos positivos se extienden hasta los órganos sexuales. cuando sintonizamos con esas energías superiores obtenemos acceso a un tipo de luz distinto o sea una frecuencia más rápida que la luz visible y activamos una inteligencia más elevada. Bien Bien estoy mirando a ver por acá muchos ejemplos ¿no? Es decir que cuanto más elevada sea la energía mayor conciencia cuanto más se eleve la conciencia mayor presencia y según aumenta la presencia más basta será nuestra experiencia de la realidad. Toda percepción depende de los circuitos que las experiencias del pasado han grabado en el cerebro. No percibimos las cosas como son las percibimos en función de cómo somos nosotros. Si acabamos de vivir una experiencia interior que me ha permitido contemplar elevados seres místicos ¿no? mundo de luz de plenitud de conexión con todos ¿no? Bien mi percepción se va a ampliar enormemente la experiencia interna transforma mi cerebro entonces ahora estoy programado para percibir una expresión más rica de la realidad así es como cambiamos de dentro hacia afuera podría decirse que es como introducir una mejora en tu sistema o actualizar nuestro software si la realidad que percibimos se basa en la experiencia y tú acabas de sumergirte en una vivencia interdimensional tu cerebro va a poder procesar eso que siempre existió pero que tú desconocías por carecer de los circuitos neuronales necesarios y al vivir experiencias expansivas una y otra vez accedemos a un aspecto de realidad cada vez más vasto y el velo de la ilusión se cae y vemos la vida tal como es no como la vemos desde nuestra programación ahora miren esa imagen que hay en los libros bueno si vieron un video en youtube o no sé escucharon alguien que les contó esa imagen griega ¿no? de Hermes Trimegisto cuentan de Hermes Trimegisto el tres veces grande ¿no? que era un mensajero de los dioses que podía entrar y salir a su antojo del reino humano y divino Hermes Trimegisto estaba considerado un dios de transiciones y dimensiones algo así como un guía a la otra vida el símbolo que representaba esto era el caduceo eran dos serpientes entrelazadas en torno a una vara de cuya parte alta surgen dos alas busquen en internet el símbolo del caduceo y lo van a ver ¿no? el caduceo que Hermes usaba como bastón se considera el símbolo de la salud ¿no te parece que esas serpientes que se mueven por el bastón bien podrían representar la energía que asciende por la columna del cuerpo al cerebro y que las alas podrían ser la liberación del ser cuando la energía alcanza la glándula piñal y lo ilumina la corona porque el caduceo termina acá en una corona representa nuestro máximo potencial y la expresión de nuestra divinidad cuando activamos la glándula piñal la coronación del ser es la conquista de la iluminación bien y ahora vamos a hacer para cerrar busquen el símbolo ese del caduceo en internet para tener bien claro ¿no? como es la la cosa y van a ver ¿no? esto que les digo vamos a hacer la meditación para sintonizar con dimensiones temporales y espaciales más elevadas el momento del día en el cual la melatonina está en su apogeo es entre la 1 y las 4 de la madrugada esta es la mejor hora para hacer esta meditación obviamente bueno en otros países capaz que son la 1 y la 4 de la madrugada acá en argentina son las 3 menos 10 de la tarde así que el que la pueda hacer es ahora mejor empieza por activar el centro del corazón durante una canción o sea primero hay que cantar poner una canción y cantar a continuación bendice tus centros energéticos ¿sí? tal como aprendimos a hacerlo ascendiendo ¿no? desde el primero así hasta llegar al último todo esto nos va a llevar como unos 45 minutos dice acá Joe Dispenza luego descansa tendido durante 20 minutos y deja que tu sistema nervioso autónomo se encargue de equilibrar el organismo luego siéntate y realiza el ejercicio de respiración para dirigir la energía de la parte alta de la cabeza a la parte alta de la cabeza ¿no? si haces esto en ese horario ¿no? pues dice él es una forma de activar la glándula pineal cuando terminemos este ejercicio hay que enfocar la tensión entre la garganta y la nuca al hacerlo estaremos ubicando la glándula en el espacio y según me concentre en ella estaré dirigiendo mi energía hacia ese punto hay que mantener la tensión en la glándula pineal durante 5 o 10 minutos como un pensamiento una información o la conciencia vuélvete realmente pequeño y ve hacia la cámara de la glándula pineal y percibe el espacio de esa habitación en el centro de ese órgano y más allá quédate ahí de 5 a 10 minutos luego me vuelvo a acostar ¿sí? y me duermo y como epílogo de su libro él habla de ser paz no es suficiente con pensar en la paz y experimentar armonía con los ojos cerrados para luego abrirlos y reanudar las actividades diarias inmersos en estados mentales y corporales limitados e inconscientes debemos sentir y expresar paz a diario lo que requiere involucrar el cuerpo en el proceso y que debemos pasar del pensamiento al acto recalca ¿no? que el futuro de la humanidad no depende de una persona líder o mesías que nos marque el camino sino que requiere de que todos trabajemos en esto ¿no? individualmente de la humanidad pero no depende de la humanidad